Vale, voy a cambiarme a este y a este. Y voy a probar otra vez la primera moneda. A ver, la primera moneda era aquí. Este era el punto de reunión. Y hemos visto que siguió por Ripper Street hasta un punto y no llegó hasta aquí. Pero lo capturaron debajo de este puente. Así que vamos a seguir hasta encontrar el siguiente punto. Ahí está. Hasta aquí llegó. Pero claro, iba hacia allá. Pero a la vuelta, ¿qué? Si no llegó aquí, tuve que coger una desviación. Puede que fuera por este camino y lo capturaron debajo del puente. Vamos a probar. Pero yo ya estuve aquí antes. Ah, mira, mira, aquí, aquí. Aquí lo capturaron. Vale, pero como pone ahí, se atrapó el sospechoso bajo el puente al este del punto de reunión. El sospechoso olía pescado y tenía cortes pequeños e irregulares en los dedos. Eso significa que cuando lo capturaron aquí ya había escondido la moneda. Y olía pescado, así que tiene que ser algún sitio donde haya peces. Aquí, por ejemplo. Estos peces. Ah, ahí está. Vale, por fin una moneda. Vamos a ir a las dos. En la segunda me faltaba preguntaros a Aristócrata. Pero claro, aquí en Meinersen no hay Aristócrata. Y además me tendría que disfrazar. ¿En serio? ¿No vas a dar la vuelta? No, no va a dar la vuelta. Se va a quedar ahí atascado. Bueno, pues ahí te quedas. Necesito disfrazarme de Aristócrata. Este no. Este sí me valdría. Y un sombrero. El de policía. No, este no es de policía. Este me valdría. Este también. No tiene sentido, pero bueno. Bueno, pues yo creo que por ahora va bien ahí. Y tendría que encontrar a un Aristócrata para preguntarle. Y en Gran Saray es donde hemos visto que hay gente de dinero. Así que vamos a ir a Gran Saray. A ver si encontramos a alguien que nos diga. A ver, que nos diga. Lo que faltaba por saber es. Cómo llaman a la calle. La calle de la sangre. Cómo llaman los aristócratas a la calle de la sangre. Vale, en cuanto vea a alguien que esté vestido que parece de... Este es marinero. Ella, por ejemplo. Ella no lo sabe. Estos dos no creo. ¿Y ella qué es? Actriz. No creo que ella sepa nada. Ingeniera, ¿no? Oficinista, no. Quizá no es la zona correcta. Mejor cerca del hotel. Que es el hotel de lujo. Burócrata. Podría ser. Aunque no creo. No. No va a ser fácil encontrar a alguien. Ninguno de estos dos. Este es marinero. Que es capitán almirante británico. A ver, alguien. Cantante, auditor. No me sirve. Turista, aventurera. No me sirve. No habla inglesa, pero es una niña. Esta no me lo va a saber. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Lo siento, señor. No sé nada sobre eso. No. No creo que tenga que esperar. Para que crezca. No, mira, uno de estos. Aristócrata Diego. Va a ser este. Mira, por fin. La clase alta dice que Poe Lane es la calle de la sangre. Entonces, tenemos... Sabemos que... A ver, ¿dónde está? Aquí. Poe Lane, Hounded Road y Bridge Road. Esta manzana de aquí es donde está la siguiente moneda. Si voy por aquí, voy. Llegaré antes. Y dice que estaba en el porche de una casa. Debajo de un tablón. Ay, me he ido por el puente que no es. He visto un puente y he ido por ahí. Me he ido por aquí. Vale, es cualquiera de las tres calles. Vamos a probar. En los porches de todas las casas. Ahí, ahí hay algo. Ahí está la moneda. Vale, la tercera moneda, ¿dónde está? Aquí. No, seis. Cinco. Cuatro. Tres. Esa. A ver cómo se activaba... La R. Vale. Voy desde la iglesia. Está cerca. Vale, necesito encontrar eso. El dibujo de la moneda. Entonces tienes que estar cerca. Las indicaciones tienen que estar cerca. Aquí. Hay dos ubicaciones en Gran Saray que durante mucho tiempo fueron muy problemáticas para las patrullas de la policía local. La primera está situada justo donde estás leyendo esta nota. La segunda en una estructura similar cerca del cruce de Bernard Street y Baskerville Street. O sea, hay un punto aquí, el otro, aquí está Baskerville Street, empieza aquí y acaba aquí y aquí está Bernard Street. O sea, tiene que ser un punto en el cruce, en este cruce, por aquí. A medianoche, un grupo de vándalos hacía continuamente pintadas obscenas protagonizadas por familias nobles locales cerca de uno de los puntos. Estudié los hechos y me di cuenta de lo siguiente. El aspecto de las pintadas dependía de la dirección de la patrulla de policía. Cada vez que la policía salía de comisaría e iba hacia el club náutico, una pintada les esperaba en el punto 2. Cuando la policía iba en dirección contraria, aparecía una pintada en el punto 1. Para mí fue obvio que los culpables se avisaban de algún modo de que una patrulla se acercaba. Esta palabra está mal escrita. Sin embargo, entre los dos puntos no había línea de visión. Así que debían usar un punto intermedio para enviar los avisos de un punto a otro. He escondido la moneda en ese punto intermedio. En un objeto que usaban para comunicarse. A ver, el segundo punto es una estructura similar. Similar a donde estoy ahora. Esto es un cenador con un pozo. Vamos al cruce a ver si hay algo similar. Ahí hay un cenador. Y este es el cruce, así que a ver si se podrá subir. Y en este caso hay una fuente. Pero bueno, es parecido. Así que tiene que ser... Entre este punto... ¿Dónde estaba el otro? Por aquí, más o menos. Entre estos dos puntos hay algo que usaban para comunicarse. Y ahí está la moneda. Ahí arriba. Hay algo que... Tiene que ser ahí. No se ha vuelto gris. Así que tiene que ser ahí. Y ahí estaba. Vale, tercera moneda. Tiene que ser más rápido. Este aquí. Desde el mercado. Tiene que ser más rápido. quizá no sea la más rápida porque para llegar hasta aquí creo que voy a tener que dar toda la vuelta por aquí por esa calle pero bueno ya que estoy aquí está cerrado está cerrado como está en el mapa está cerrado así que sí hay que llegar hasta esta calle o la oesta y Ahí Sí Ahí tenemos la moneda dibujada Aquí tiene que estar cerca la nota Ah, aquí está Aquí, en el edificio donde has encontrado esta nota Tuve una vez un encuentro que me enseñó Que la suerte no es algo en lo que haya que confiar Tenía que reunirme con un contacto Que conocía los nombres de unos espías extranjeros De rango superior dentro de las Fuerzas Armadas de Cordón Estaba esperando dentro del edificio Cuando había un disparo a lo lejos Miré por la puerta principal Y vi a mi contacto muerto en la calle Examiné sus heridas A jugar por el edificio de entrada de la bala Me dispararon desde el noroeste Desde un punto a gran altitud El tirador tuvo muchísima suerte La bala dio en una arteria Y el objetivo murió en cuestión de segundos Deduje con rapidez El punto desde donde dispararon Corrí hacia allí Y ve a un agente de policía Que estaba interrogando a un hombre Sospechoso con la ropa arrugada Cerca de la puerta de Verden Street Me fijé en el residuo de pólvora de sus manos Y me di cuenta de que era nuestro tirador Que estaba retenido por un policía diligente en extremo Un mero accidente Pero uno que demuestra que la suerte puede cambiar en un instante Sin embargo el tirador no iba armado Sabiendo desde donde disparó Y donde le paró la policía Allí con facilidad El lugar donde Se deshizo del arma Allí es donde encontrarás tu moneda Busca entre las raíces del árbol Más bajo de los dos Vale Disparó desde el noroeste O sea desde allí Así que no podía estar aquí El contacto tenía que estar Aquí más o menos Y disparó desde un sitio alto Así que tuvo que ser desde la torre de la iglesia Desde el noroeste a gran altura Poco después la policía Detuvo al tirador en Verden Street Aquí está Verden Street Esta es la iglesia Disparó desde aquí Bajó Y lo detuvieron en Verden Street Que es esta circular Que también va hacia aquí Cerca de la puerta ¿De qué puerta? Vamos a ver en Verden Street A ver si encontramos Una puerta Vale, puedo ir por aquí Sí Esta no puede ser Ah, no, es una iglesia Es una abadía Voy a subir por aquí Vale, ya estamos en Verden Street Y ahora encontrar una puerta Esta Aquí no veo Aquí hay otra Está lleno de puertas Claro Ah, mira, mira Apareció Aquí lo detuvieron Aquí lo detuvieron Vale Luego dice La moneda está oculta En ese punto Entre las raíces Del más pequeño De dos árboles El más pequeño De dos árboles Claro Como no hay árboles aquí A saber Pues lo único que me queda Es ir árbol por árbol Cerca de aquí A ver Este por ejemplo ¿Era aquí? Teatro Caso nuevo Aquellos chistes A ver Aquellos chistes repentinos Ya lo miraremos después Claro Y si está aquí dentro Vete tú a saber ¿Qué pasa? Es que no me da más pista Si vino de por aquí No creo que esté aquí No, al menos he marcado una guarida de bandidos Mira, está pegado a la abadía de donde disparó Este árbol Este es, míralo Un actor, llamado Aspera por los británicos Una de las primeras monedas de silva otomán Dating desde el siglo XV Los montaron en Despertate Es un turra La unica canografía de un sultan Maycroft recibió esta moneda Como un don de una familia turística En Cordona Para algún favor Vale, moneda número 4 ¿Dónde está la quinta moneda? ¿Dónde está la quinta? Librería Librería Iglesia de San Pedro ¿Y es por aquí? ¿Dónde está el dibujo de la moneda? Ah, esto está iluminado A ver Vale, me han robado la nota Huella suave Forma de garra Un perro Un perro se ha llevado la nota ¿Dónde está el dibujo de la moneda? ¿Por ahí? ¿Por ahí no? A ver, voy a empezar desde aquí A ver No, fue por ahí Ah, dio la vuelta Aquí no hay salida, así que tiene que ser aquí Ahí está la nota El dirigible es el orgullo de la población local británica Hay dos lugares en la ciudad donde nuestros compatriotas disfrutan reuniéndose, charlando, tomando café y sintiéndose superiores a sus amigos oriundos Uno está en la plaza donde has encontrado esta vista, o sea, no aquí, sino donde está el jarrón roto Y otro está en una casa de huéspedes muy conocida entre quienes vienen a la isla a visitar amigos y familiares Entre estos dos puntos hay un puente Detrás de uno de los alquines de la base, una moneda escondida Vale Entonces voy a tener que preguntar a alguien ¿Cuál es esa casa de huéspedes conocida entre quienes vienen a la isla a visitar amigos y familiares? Pero claro Me tendría que disfrazar de algo seguro A ver, me voy a poner Este Vale, a ver si me acuerdo dónde está el jarrón roto Lo primero Ahí Sí, no quité la marca Así que tiene que estar aquí Vale, este es el primer punto Pregunto a este que me dice Vale, me lo ha dicho La casa de huéspedes está en el cruce de Glass Street y Queen Street Glass Street, o sea, está entre este punto y Aquí está Queen Street Que es Todo esto Y aquí está Glass Street O sea, tiene que estar por aquí Podríamos ir allí Aunque no sé si es importante Yo creo que lo más importante es saber dónde está Saber que está Hay un puente entre este punto Y este punto Bueno, voy a ir hacia allá A ver si casualmente Encontramos un puente A ver si casualmente No, por aquí no Esto es un puente Y está en la base Vamos a probar A ver si dando la vuelta Por aquí Tengo que bajar En la base del puente En la base del puente Ah, ahí hay algo En la pared Y ahí está la moneda Kourush O piasta A la base del puente ¿Dónde está la seis? ¿Aquí? Sí. Van todas seguidas. Aquí. Ya hemos llegado. Aquí está el dibujo. Y cerca tiene que estar la nota. A lo largo de los años me he fijado que la gente que se involucra en negocios dudosos tiene una extraña obsesión con las puertas traseras. Es como si creyeran que el simple acto de no entrar por la puerta principal al lugar donde se reúnen en secreto les hace invisibles. La otra característica que comparten muchos de los conspiradores es el amor por el aerte. El teatro Legacy al sur de Escaladio es un lugar de intrigas. Me he pasado horas con un catalejo observando una de las entradas de atrás del teatro, anotando quién entraba y salía por las escaleras y a qué hora. Después de unas semanas he empezado a hallar patrones interesantes que han llevado a restos discretos. Esta moneda la he escondido en un barco de juguete que he dejado flotando bajo mi punto de observación. No te preocupes, lo he atado a una roca para que no se vaya flotando. A ver, ha dicho que está en la parte trasera de el teatro, del teatro Legacy. Supongo que la parte trasera será aquí. Está cerca. Esta es la parte trasera del teatro. O sea que Mycroft estuvo con un catalejo mirando a esta zona. ¿Desde dónde se puede mirar en un catalejo? O desde cualquier sitio de por aquí. Por ejemplo, desde ahí arriba, desde aquí arriba. Incluso desde esta zona también. Vale, en un barco de juguete que debería estar flotando, así que necesito un lugar que haya agua o que había agua. Tened en cuenta que estas monedas se escondieron hace años, así que las cosas pueden haber cambiado. A ver, la he puesto aquí dentro. Aquí no. Ahí hay una fuente. A ver si ha metido el barco de juguete en la fuente. Ah, tampoco. Y ya a partir de aquí ya no se ve el teatro. Desde aquí sí se ve. Pues yo creo que toda esta calle no puede ser. Vale, y por esta calle de aquí... Ahí hay un barco. Esto estaría lleno de agua antes. Antiguamente esto estaría lleno de agua. Lo habrá puesto aquí en el río. Ah, mira, 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 mira. John está ahí haciendo el tonto como siempre. Allí, allí está. El barco de juguete. Mira está la moneda aquí. Un sequino de la república de Vénesis. Un sequino de la república de Marino Faliero, quien fue ejecutado por intentarlo en un golpe. Grande ambición. Pobre organización. Un sequino. Moneda 6. Y la 7. Esta es la 7. Vale. Pues vamos a Old City ahora. Aquí. Ya lo veo. Está ahí arriba. Veo el dibujo y veo la nota ahí. El oriente es un asunto sensible, Sherlock. Me llevó bastante tiempo trabajarme a la gente de la Old City. No les gustan mucho los extranjeros. Mira, por ejemplo, la Casa Ramir. Perdieron su superioridad a favor de la Casa del Águila, que se adaptó al gobierno bitrán británico y aún se niegan a cambiar. Es una pena. Hacen el mejor café de todo el Mediterráneo. Solía comprar mi café de la mañana en la tienda que frecuentaba los trabajadores de la Casa Ramir. Y pasaba por una calle cercana con vistas directas a la Gran Torre. Me tomaba mi tiempo. Disfrutaba del tranquilo latir de una ciudad que despertaba. Un poco más allá, frente a un portón de madera que cierra la calle, torcía a la izquierda por la arcada... Uy, qué lío. Pero, cruzándola, hay un patio donde me sentaba bajo un gran árbol disfrutando de mi café y escuchando las conversaciones secretas del barcón que hay encima. Encontrarás tu recompensa entre las raíces de ese árbol. Todos son... A ver... Lo primero hay que saber cuál es la tienda de café que frecuentaban los trabajadores de la Casa Ramir. Y, a ver... En la Old City lo que viven son la gente de aquí. Así que tendría que disfrazarme, ¿cómo lo llaman? De lugareño. Porque si no, no me van a decir nada. Pero creo que no tengo ningún disfraz de lugareño. Uno de ellos. Ni uno. A ver... Un lugar que comprar... Ropa... Aquí. Vendedor de ropa. A ver si puedo comprar algo para disfrazarme de lugareño. Este, mira. Este, por ejemplo. Me valdría. Atuendo de mercader. Pero a ver si hay otro que te da más. Este tampoco. Este sí. Atuendo de otomana. Pero no, no me lo voy a comprar. Armadora de pistolero, ¿no? Atuendo de madre. No, 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 no. Ninguno de estos. Atuendo de otomano. Este me vendría bien. Este... Este está mejor. Este me gusta. Y algún sombrero que... Este, el fez. Un fez, mira. Y esto le da igual. No le afecta al... Fras de otomano. Sin embargo, esta barba sí. Voy a comprarme la barba también. Vale, y lo demás no importa. Vale, me quedo así. Pues ahora preguntarle a cualquiera. Cualquiera que parezca de aquí. Este, por ejemplo. A ver. No, aquí no. A ver, este. Tampoco. A ver, esta mujer. ¿Puedes satisfacer mi curiosidad? De supuesto, hermano. No puedo decirte sobre eso. La tienda de café estaba... Estaba. Cuidado, ya no está. En Bazar Road. Entre Carabazar Gulf. Afzar. Y la mezquita del imán Fahir. A ver. Vale. ¿Y cuál es la mezquita? ¿Esta será la mezquita? O sea, estamos ahí. Es en esta calle. O sea, está entre... Este punto. Y la mezquita la tenemos ahí. Y este punto. Ahí, mira. Ahí hay una... Aquí tenemos... Mira, ha desaparecido. Porque ya no está. La tienda de café estaba aquí. Vale. Dice, a partir de aquí... Cerca de la tienda de café hay una calle cerrada por un portón de madera. Cerca. A ver. Aquí hay un portón de madera, pero no está cerrada. Con vistas directas a una torre alta. ¿Puede ser esa torre de allí? ¿Y puede ser este portón que antes estaba cerrado? A la izquierda, al otro lado de la arcada... Mira, aquí hay una arcada a la izquierda. Al otro lado de la arcada hay un patio. Esto no tiene pinta de patio. Y dentro un gran árbol cerca de... Aquí hay un árbol. Ahí está la moneda. Un anciano silva grosso. Se fue primero introducido bajo el doge Enrico Dandolo. Y se convirtió en una moneda dominante de comercio mediterráneo. Mycroft regresó con esta moneda de Venice. Fue un viaje largo, pero no recuerdo ni historias. Mycroft nunca habló mucho sobre cualquier de sus viajes. Vale, moneda siete. La ocho... Es esta. Es aquí. Ahí está el dibujo. Y ahí, otra vez, al pie de un árbol está la nota. La cafetería turca es el mejor lugar para charlar con la gente de distintas familias y enterarse de las últimas noticias. Todo el mundo se reúne ahí bajo la protección de la Casa del Águila. Curiosamente, hay incluso cierto entendimiento entre la Casa del Águila y la fuerza británica. Los lugareños cuentan con un sistema de seguridad. Alrededor de la cafetería puedes ver símbolos relacionados con las fases de la luna. Creciente, llena y menguante. Los lugareños conocen cierto patrón que puede emplear para desaparecer rápidamente en las calles de la Old City. Si surge la necesidad. Sigue los ciclos naturales de la luna desde su juventud. Y así sucesivamente hasta que llegues a la marca del árbol. Allí entre las raíces, otra vez, encontrarás la moneda. A ver, dibujos de lunas. Veo ningún. Parece que está alrededor. Ahí está la cafetería. Alrededor de la cafetería. Hola, Dreamerty. Aún lo tienes pendiente. Yo lo tenía pendiente desde que salió. Y está, el juego está bien, ¿eh? Pero no sé qué complicadillo. Está complicado, ¿eh? Pero está bien. Está muy bien hecho. Nada que no, no lo encuentro. Nada que no, no, no. the La En teoría debería estar en los alrededores No debería ser tan complicado de encontrar A no ser... Espérate, ya verás que he cometido... Claro, claro Me dice que hay que marcarlo Si no lo marco no se activa Ahora ya verás cómo está cerca Ya verás cómo está cerca Ahí está Ah, qué fallo Vale, ahí tenemos el inicio Ahora en teoría debería ir desde aquí Esta sería la siguiente Ahora sería luna llena Ahí está la luna llena Y aquí sería... No, esta es otra vez Vuelve a empezar Faltaría una Qué raro A no ser que... Este invertido Que esta sea la primera Y aquella sea la segunda Mira, aquí vemos otra Ah, mira, esta es la tercera Vale, vale, aquí está Tenemos luna llena ahí Y ahí O sea que creo que es por aquí el camino Ahí está la luna llena Mira, John aquí siempre metiéndose en todo Vale, vuelvo otra vez Y esta es la última Y aquí hay árboles Decía que estaba En duda árbol Está... Hasta que llegues a la marca del árbol Ahí está John otra vez La marca del árbol Ahí está la moneda Y me quedan dos monedas por recoger Que están Que están aquí La nueve Y la diez Y la diez Drinking Dutchman Bueno, ya tengo un sitio Un viaje rápido ¿Por aquí puedo pasar? Sí Otra guarida de bandidos Todavía no he hecho ninguna guarida Un día de estos me tendré que poner A desmantelar guaridas Aquí A ver dónde está la marca Ah, mira No encuentro la marca, pero sí he encontrado la nota La nota está aquí Hay un tren que recorre El trayecto que hay entre las minas De Minersend y Silverton Mycroft escondió la moneda Donde las vías se encuentran Con el mar Vale, tenemos la vía Que es un solo recorrido Tenemos todas las vías por aquí Tenemos todas las vías por aquí En este puente también Ya está, ¿no? En esos dos puentes Voy a seguir la vía Emos sal, sí, cerrar la vía Ahora, ya está Te he hecho un tune Ni dos, ¿no? Sonpatía Desde 일단 Vale, este es uno de los puntos que podría ser. Aquí no lo veo. Probemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, este es otro puente. Ah, pero aquí está... está cortada. Esta vía. ¡Ay, ay, ay! Flotando. La niña flotando. ¡Gracias! Claro, estas son las minas. Y el tren sale de aquí. ¡Gracias! Vale, lo único que puedo hacer es intentar seguir las vías desde el principio a ver si encuentro el lugar aquí no hay agua estas son las minas y ahora vamos a ver dónde se cruza con el mar en qué punto se cruza vale, este es el primero vale, vale pero no me marca nada vale, vale, vale no, no creo que sea aquí y aquí las vías desaparecen aquí se cortan vale, entran aquí dentro y continúa por aquí vale, vale, vale Gracias. Qué gracioso el John. Este es el segundo puente que ya miré. Gracias. 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 Un florín doble. Un florín doble. Y falta una moneda. Que es esta que está aquí. Voy a volver al atuendo de siempre. Este. Y este. Y este. Ahí. 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 está. Aquí. Tiene que estar por aquí. Ahí está el dibujo. Y aquí está la nota. Todo soldado necesita relajarse de vez en cuando. Cualquier buen general lo sabe. Hay un lugar en Silverton en un almacén abandonado donde los soldados van a apostar. Es una ubicación muy conocida tanto por los oficiales como por los soldados rasos y lo llaman el club Black Goose. Black Goose. He escondido la moneda dentro y para conseguirla tendrás que apostar siempre al negro. Eso no. Lo primero es preguntar a algún marinero dónde está ese sitio. Dónde está el club Black Goose. Pero para eso tendré que disfrazarme de marinero. O lo más cerca que pueda. Tiene que activarse este en verde. No tengo el disfraz de marinero. Puede ser. No lo tengo. No hay un viaje rápido cerca de una... No, no hay. De cerca de un buen de ropa este, yo creo. El más cercano. Pues me voy a ir aquí. Y luego ahí. Yo creo que me estoy metiendo donde no es. A ver si voy a poder salir de aquí. Sí. Vale, este es un vendedor de ropa. A ver, uno que active el disfraz de marino. Este. Este. Este me activa el disfraz hasta la mitad. Pues este lo voy a comprar. Y este también. Me voy a comprar el sombrero de pirata. Bueno, no creo que haya ningún otro... No, el sombrero de pirata. Vale, venga. Vale. Este le da igual. Y qué tipo de barba... Esta barba. Esta barba también. Y ya está. Perfecto. Ahora tengo el disfraz de marino casi entero. Por lo menos... Un 75%. Ahora sí. Puedo volver... A Silverton. Y preguntar a la gente dónde está el... El club Black Goose. Por ejemplo, estos parecen marineros. A ver si lo saben. ¿Puedo ayudarme? Ah, sé esto. Sí, me lo va a decir. Sí, me lo va a decir. El club estaba en un almacén de Grand Street, al noreste del cruce de Everton Street. Sin embargo, cerró hace tiempo, después de que el general Ridley permitiera a la milicia local algo más de libertad para elegir cómo se entretendría, ¿vale? Pues el club ya no existe. Pero la moneda tiene que estar ahí porque Mycroft la escondió hace años, así que... En el almacén de Grand Street. ¿Dónde está esa calle? Grand Street. Aquí está. Es toda esta calle de aquí. Juegamos a esa calle. Juegamos a esa calle. Juegamos a esa calle. Bien. 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 Ya estamos, ¿no? Esta es la calle. Pues tiene que ser un almacén de estos. Noreste del cruce con Everton Street. Everton Street es toda esta calle. Y aquí está el cruce. O sea que ahí es al noreste de este cruce. Podría estar por aquí, por donde yo estoy ahora. O quizá aquí. A saber cuál de estos es. ¿Qué puede ser cualquiera de estos? Es aquí. Es ahí. Creo. Espero. Ahora me he metido en un sitio donde no debía, ¿no? Vale, se supone que no puedo matarlo. No debo matarlo. ¡Tú simple! ¡Tú simple! ¡Tú simple! Vale, voy a intentar utilizar el vapor de aquí. Esa me dio bien. ¡Ah, ese tiene una máscara! ¡Más! ¡Ahí vienen más! No more crime for you until next month. The snuff's ready. Vale, dos de un golpe, bien. ¡Gués vemos el pepper snuff! Ah no, me equivocé de botón I couldn't miss the party Ah, otra vez Ah, me va a matar Si no se me acerca A las tuberías No, se aleja Y la petaco no la puedo utilizar Ahora sí Espero que sea el último este No, esto no se acaba nunca Ah, lleva la máscara, claro I will end you Time to knock this guy out The snuff's ready No está lista todavía No tengo nada con que matarlo Bueno, con que así allí Aquí A ver si logro que se acerque aquí No, más no No, pero ¿cuándo se acaba esto? No, no, no No, no, no No, no 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 Give him the pepper snuff. Not that easy. Weaken him first. I couldn't miss the party. We can overcome the brute now. Too simple. Ya? Si. Ah, por fin. Otra victoria para nosotros, dice. Vale, ahora a ver dónde está la moneda. Última página de un diario. Al viejo se le ha ido la cabeza. He reunido unos cuantos leales y nos hemos mudado a un almacén abandonado en Silver. Reiniciaremos las operaciones desde aquí. Necesito algo de tiempo para reagruparnos y reclutar a más hombres. Falta una S. Creo que empezaré con el pez gordo y Joel resbaladizo. Siempre ha sido un placer hacer negocios con ellos. A lo mejor también con Han el Grande. Que siempre ha sido bueno con los números. He encontrado una moneda antigua. Ah, tiene mi moneda. En uno de los baules. Parece que debe buena suerte. A saber quién se la dejó aquí. Ah, es la moneda. Mira. Y ya está. Caso completo de las monedas. Todas las monedas conseguidas. Y ya está. Caso completo de las monedas. Todas las monedas conseguidas. Vale, ahora... Ahí está John. Siempre aparece de la nada. Eh... Faltaría hacer... Este... Este caso que lo dejé a mitad. A ver si consigo terminarlo. Quiero decirlo. Sí, recuerdo dónde era, claro. ¿Qué va? ¿Qué va? Qué va? Ya no me acuerdo donde era, era del cementerio. Era en el cementerio, ¿pero en qué parte? Aquí. Ay, vamos a ver. Yo creo que el que hizo todo esto fue el hermano. Vamos a ir poco a poco, a ver. Yo creo que lo hizo el hermano, así que habría que colocar. Yo siempre he puesto aquí al periodista, pero vamos a colocar al hermano llevando a este. Es el hermano llevando las flores, que las dejó aquí. Así que me da a mí que el hermano va ahí. Y yo creo que fue él, así que vamos a colocar al hermano aquí. Esto no pasó. La hermana no se levantó de la tumba y no es una vampireza. Lo vamos a colocar también aquí. Y lo vamos a colocar también aquí. Ahora, el médico creo que va aquí. Que hemos encontrado la botella. Y aquí no sé quién va. También el hermano. Voy a ir probando, a ver. Este no. ¿Este? No un poco. No. Vale, es que entonces el periodista no aparece por ningún sitio. Yo creo que el médico está bien ahí. Y como aquí está la cesta, voy a dejar a este con la cesta en la mano. Vale, y este es el médico, que se arrastró hasta aquí. Y este es el enterrador. Y lo tenemos aquí. Ayudando al médico a desenterrar a la hermana. Entonces, el hermano que entraba con las flores descubrió lo que estaban haciendo y se lió a palazos. Que es lo más lógico. Y supongo que luego se inventó el rollo de los vampiros. Pero no, no cuadra. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Vale, ya sea aquí también dejamos al hermano. Porque el hermano es curtidor. Que es el sospechoso. Es que no se me ocurre. Es que no se me ocurre. No se me ocurre que puede ser. No se me ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No estoy tratando, Sherry! ¡Concidente! ¡Uff! Voy a... Nada que no. Voy a intentarlo con otro Tengo varias aquí A ver Vale, esto es comprar muebles Vale, esto es ir a buscar Algunas cosas que pasaron Cuando era niño John asegura que un artículo que escribió Se publicó en el periódico Lugar hace 10 años Dice que salió en primera plata Pero debería comprobar también Otras secciones por si acaso Tendría que ir al periódico A mirar Y este también, ¿no? Una de nuestras aventuras fue en la comisaría No, esto tengo que ir a la comisaría a mirarlo Voy a hacer la del pájaro La historia del canario de plata Tenemos que ir a Flowers of Good Que está cerca del callejón del extremo norte del Street Road Aquí está el Street Road Está cerca del camino Aquí está Pues vamos por ahí ¡No! 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 Se callan cuando me acerco. ¿Qué le ocurre al canario y por qué? Tenía conejo. No. Seguridad. Tampoco. Perdió a su familia. Pobreza. Clima seco, ¿no? Grático. No sé nada. Pobreza, sí. Esta no. Esta sí. No. No. Robó al canario, sí. Clima seco, no. Perdió a su familia. Se tiró al mar. Ahí está. Son esas. En el Path Flowers of Good hemos oído hablar de un hombre que perdió a su familia después de un accidente en las minas. No pudo aceptar lo que les ocurrió a sus seres queridos. Así que, consumido por la pena, robó el canario. Lo tiró al mar y se marchó de la isla. Algunos dicen que poco después se suicidó. La seguridad y la prosperidad no se conocen en Minersen de entonces. A ver... Vale, pero no me dice que siga. Dice que hay pistas actualizadas, pero... No me dice que haya que seguir. A ver si puedo entrar. No se puede entrar. Ah, acaso ha completado. Mira tú. Solo había que escuchar a eso y ya está. Listo. Esto es comprar muebles para la mansión. Y esta sería el del teatro. Vale, vamos a ir al teatro. Esto era en Escaladio. Y el teatro era... aquí. Vale que leer el cartel, supongo. ¿Dónde está? Hamlet. ¿Qué ha tomado la sala? Como me recuerdo, cuando nacimos, este teatro no reconocieron a niños. ¿Has olvidado, John? Ven a la entrada de atrás y refresco tu memoria. Vamos a la parte de atrás del teatro. Son más recuerdos que hay que desbloquear de Sherlock. Aquí estamos. Yo interpretando a Hamlet. ¿Puedo llamar? No, no tenemos que desbloquear en el pasado, Sherry. Y la madre de Hamlet, Gertrude, tomando el pecado. ¿Qué es el nombre de esa chica? Oh, Georgina, de supuesto. ¿Qué es el nombre de ese chico? Nos vecinos. Oh, me recuerdo. ¿Qué es el nombre de esa chica? Me gusta, ¿tú? Y ahí estás. El mejor actor de apoyo. Mi coche de escena. El señor Jorick. Tu presencia me inspiró. Y me llevó a llorar. Sí, no le pudo saber que eso es todo que puedo ser. Inspiración. No podía incluso tocar el rey del rey. ¿Qué es eso por la ironía? ¿Eso? ¿O no? De hecho. Sé por qué querías olvidar. El show te obligó a confundir tus limitaciones, excepto que nadie más te vería pero yo. ¿Por qué piensas que lloré? En el final, la audiencia estaba emocionada. Podemos escuchar sus ruedas después de la finalidad. Estabas tan contenta con ti cuando el director de teatro vino a admirar tu trabajo. Él aplaudió. Un gran gestión de un hombre para que los niños en la escena era una anathema. Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para los estudiantes de la escena de la escena. La edad es una época de laiedad. No puedo imaginar que buscamos un carrera como actor, bebiendo el vino todo el día y despegando las páginas. Pero tú muchas veces pretendas ser alguien más en tu procura de la verdad. No puedes actuar como este sider, que has desaparecido completamente. No puedo imaginarlo. No puedo imaginarlo. Pero esto, sobre todo, será verdad. No puedo imaginarlo. Otro caso completo. Vale, vamos a ir al periódico Y luego a la comisaría Y esto sería Visitar un antiguo naufragio en la zona norte de Old City Pero eso después El periódico, ¿dónde estaba? Esto es la comisaría Este es el periódico Ah, está cerca ¿Es aquí? No A ver, ¿dónde está la entrada del periódico? Ahí A ver, ¿dónde está el periódico? Brooding bachelor Builds bridges Now that's character development I guess I owe you my gratitude What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes They whisper such interesting things Vale, supongo que puedo acceder a los archivos Periodo Hace 10 años Eh... Aquí Sección Primera plana Y no tengo nada más John no pudo escribirlo Por supuesto que él no pudo Pero, ¿quién fue entonces? No, eso no es Creo que quiero decir Bueno Como introduced Me cuento Cuento Hace 10 años No, eso no es Quizás No, eso no es Pero, ¿qué cosa no? Vamos, laонь Vamos, la進 Devlet Pero, ¿qué No, eso no ha Haz had Pero, ¿qué Rabbit Gracias. No, no queda ninguno. Yo creo que el periodo es correcto. Hace 10 años, estamos en 1880, así que esto es correcto. La sección dice primera plana, pero debería comprobar también otras secciones por si acaso. Ah, ahí está. Era en acontecimientos actuales. Muchos de ustedes, queridos lectores, están familiarizados con nuestra orgullosa fuerza militar. Con lo amplio de sus victorias, con lo seguros que nos sentimos bajo su protección. Pero, ¿y si les digo que aquí en Cordona la corrupción campa a sus anchas entre nuestros distinguidos soldados? ¿Que durante años han hecho la vista gorda con contrabandistas y esclavistas y se han enriquecido a costa del sufrimiento de otros? Una investigación que lleva en marcha una década ha descubierto esta verdad difícil de creer. Y después de considerar cuidadosamente los hechos que a continuación consigno, ninguna persona razonable podría llegar a otra conclusión. Empecemos por el principio. Por John, en nombre de Héctor Jacobson. Bueno, lo escribió Sherlock y puso John. Vale, ¿y ahora qué? Aquí es un quack. ¿Puedo poner mi investigación de corrupción en la cuarta página? No puedo tolerar tanta disrespe... A ver, se ha actualizado 20.000 cosas aquí, ¿eh? El diario, la historia, dos recuerdos. Coleccionables, todas las monedas. Vale, y aquí tengo que marcarlo. Lo hicieron en el edificio del periódico. En una de las mesas, así que... Sí, sí, John. Ves, me estoy empezando a recordar. Lo escribimos en algún lugar en este edificio. Vamos a encontrar dónde. Sí, tenemos que encontrar el lugar donde escribimos. En qué mesa escribimos ese artículo. Era ahí. En el suelo, la escribió. En ninguna mesa. Ah, sí, lo escribió en una máquina de escribir. Pero, de alguna manera, de alguna manera, sabíamos que no sería inconveniente a nadie. Se tuvo que subir en los libros. Si no, no llegaba. No, no llegaba. No, no llegaba. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en el agua? ¿Qué es lo que se ha hecho en el agua? Mi amigo, estoy seguro de que recuerdo el lugar cuando lo veo. ¡Vamos! A ver, Distrito Silverton. El mismo periodo de antes. Y... No. Quizá haya que hacerlo después. Y no le puedo preguntar a nadie. Y a esta... Tendré que ir a Silverton. Almazén de pescado que está cerca del agua. A ver, supongo que nadie de aquí me dirá nada. ¿Puedo preguntar a tu asistencia? Sí, señor. Ah, lo sabe. Venga. Los trabajadores aseguran que la orilla oeste de la zona norte de Silverton... Tiene una pendiente suave que permite situar los almacenes directos sobre el agua. A ver, la orilla oeste... De la zona norte. ¿Por aquí? Quizá ahora sí que tenga que volver a buscar. Sigue diciendo que tengo que buscar en los archivos. ¡Vamos! 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 A no sé a qué se refiere aquí. que tiene más sentido toda esta parte Gracias por ver el video Vale, la zona norte sería todo esto y la zona oeste sería aquí y están cerca del agua Pero ahí ya estuve y no se podía ir, a ver Gracias por ver el video Ya me estoy yendo para donde no es Tiene que ser un almacén de pescado ¿Dónde habíamos visto un almacén de pescado? Aquí, ¿no? Esta Este es el almacén de pescado que hemos visto No sé, a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? Ala, me han rodeado Fuera No, 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 no Bueno, me sigue diciendo que tengo que buscar En los archivos Así que yo creo que debería volver a ver Si encuentro los archivos algo No, no, no No, no No, no Ah, ya no recuerdo dónde era la entrada Era por aquí No, no 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 Pero sé que al lado de las vías, aquí está. Es donde estaba, pero esto no está al lado del mar. Tiene que estar pegado al mar. Es el único almacén de pescado que he visto. Y toda esa zona está cerrada. ¿Puedes ayudarme? Ah, amigo. Tengo que desigualdarte. No sé nada. Time para ver tu quién, qué y qué, Sherry. ¿Quién estás preguntando? ¿Qué y qué se vestirán? Voy a probar con el otro. Con el otro caso que me queda. No, este. Aquí hay que mirar los archivos de la comisaría. Matías, sujeto, un sospechoso. Distrito, Miner Send. Y un crimen. Una falta menor. Ahí está. Matías Wright. Delitos conocidos, hurto, vandalismo, menor, holgazaneo, mendicidad, robos menores y asesinato. Ahí ya se pasó, ¿eh? Saltar de hurto y vandalismo. Asesinato es un buen salto. Asociados conocidos, una banda callejera, La Colmena. Padre, Edward Wright, ex minero, fallecido, madre desconocida. Nota del arresto. Después de un examen cercano del escondrijo de Maese Wright, hallamos el uniforme robado. Se robó un uniforme. El chico sostiene que se lo llevó a modo de broma cuando quedó desatendido los jardines de la delicia. Recomendió una multa menor y una semana de trabajo forzados en el puerto. Pero el inspector jefe prefirió encargarse en persona del caso. Agente Plácido. Nota del interrogatorio. Después de un interrogatorio riguroso, el sujeto confesó que me robó el uniforme a propósito y que iba a llevárselo a sus conocidos asociados, La Colmena. El sujeto también confesó el asesinato del periodista Héctor Jacobson. No sé, John. Creo que no va a ser cierto, ya verás. No creo que matara a nadie. Es el comportamiento típico de una basura huérfana. Inspector Jefe Mitchell. Actualizado el 16 de mayo. Mattia Wright ha desaparecido de su celda. No, esto no puede ser verdad, Matthias. ¿Murda? No es posible. Buena cosa que ayudamos a la escapar. Ahora, fóquese, Sherry. Recuerden cómo lo hicimos. Vale, lo sacaron de la comisaría. ¿Cómo? Pues, ah, mira, aquí. Aquí está Sherlock. Nos colamos. No, 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 eso no es correcto. Fue algo más, déjame concentrarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, claro. Es el horario de la comisaría. Nos queríamos saber cuál es el asesinato del día. Ah, no es como lo recuerdo. O tal vez... Sí. Nos fuimos a encontrar el asesinato del asesinato. Es donde la mapa está. Localizamos el escritorio del agente Aquí ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Un sándwich medio-eaten túnor, se convirtió en un hand-stitched kerchief. Llegaste casi un beso, John. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Hay una... una cadena de keys. Nos encontramos algo aquí, John, y... algo más. ¿Qué es lo que hacía? Es un club policial, nuevo, pero ya estén con sangre. ¿Qué es lo que hacía? Lo importante es que encontramos keys. Con mi memoria, nos acercamos a las salas de la prisión. ¡Vamos! Lo dirigimos a la prisión. Estará la prisión aquí. Aquí. Este puede entrar por donde le dé la ganas, eh. En la cárcel, entra como quiera. Esta área es restriccada. La que es lacura que aparece antes, va a haber derries... Esa área de tolerar a través de la cárcel. ¡Atraza! 신o. Pues no Qué raro A ver, el último punto es aquí Sí, sí, sí A ver si no deja entrar No No nos dejas pasar Y no puedo llevarme otro caso hasta que me resuelva el anterior Y el anterior me está costando muchísimo Vale, a no ser que la prisión esté en otro sitio No nos dejas pasar No nos dejas pasar No nos dejas pasar No podemos hablar con él y abrir la puerta. Tengo ni idea. No podemos hablar con él. 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 No tengo ni idea de por qué piensas que te ayudarte. No podemos hablar con él. No podemos hablar con él. No podemos hablar con él. Vale a ver este antiguo naufragio en la zona norte de la Old City. Al noroeste... ¿En la costa al noroeste del puente? ¿De qué puente? ¿Este? No podemos hablar con él. 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 ¿Qué pasa? Vale, aquí está el puente, no quiero cruzarlo Que se supone que está en Old City ¿Puede ser ese el naufragio? Ahí vemos un barco medio destruido Y parece que se puede bajar Va a ser aquí We found this old shipwreck soon after we arrived on Cordona It quickly became our favorite place I remember feeling safe Ahoy, our mighty frigate All hands, ahoy Show me you haven't become no lily-livered landlubber We needed a good sail So, obviously, we went and stole some sheets from Mycroft's bed He was furious I'm sure he still holds the grudge It was a good rig we ran on him Aye We wanted to name our ship We took some planks and a bucket of paint from workers at the nearby construction site Arabella, we called her A real woman of war, she was This helm was borrowed from Father's collection He enlisted the police to try and find it But all the while, it was here, helping us steer our ship Aye, Sherry, and you were the best coxswain on the briny deep I'm starting to remember, John We didn't stay here for long, someone... Someone else came Falta algo Aqui Shiver me timbers, those were the king's men They came for our booty and to make us dance to help them jig No, no, John, that's not right It was someone else, let me focus Listen,of course...Dudley and his henchmen they couldn't stand some rich kids playing on their territory Y su territorio estaba en el lugar de nosotros. Esos sonidos de Biscuita-eachos no tenían la posibilidad contra los reales. Claro, pero nos fuimos, ¿no? Bueno, sí, pero solo para obtener nuestra arma. ¡Savvete! ¡Suscríbete a esa pared, Buccaneer, para el canón! Voy a otro sitio, a ver... Sigue haciendo falta concentración... Y examinar el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada, sigo sin ver nada. Yo creo que esto es muy lejos ya. John quiere que vaya al cañón que hay en el puente. ¿Qué cañón? ¿Dónde? ¿Qué cañón? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡ici cerrada! ¡Suscríbete al canal, hacia arriba del canón! ¡B limpi! ¡Si cre culeness! ¡Suscríbete! 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 No, no veo el cañón. y no se sube si se subiera up that bridge to the cannon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, yo creo que esto es muy lejos. Pero allá abajo no hay nada, ¿eh? Sí, yo creo que esto es muy lejos. Sí, yo creo que esto es muy lejos. Sí, yo creo que esto es muy lejos. Sí, yo creo que esto es muy lejos.